Mira, casi que se tienen que amuchar para entrar en pantalla, preséntelos como Dios, Marí, Venegas. De fan, ahí los tienen ustedes, Fede, Alejo y Matías, ahora levante la mano, Fede, Alejo, Matías. Fede, ¿quién es? Fede, Fede, medio, Alejo, Matías, ahí está. Son de fan, bueno, ¿qué están preparando? ¿Qué nos vienen a presentar? Sabemos que hay un single ahí dando vueltas y queremos que la gente y nosotros también conocerlo. Bueno, nosotros estamos presentando este single que se llama Todo Pasará, que es una canción que escribimos el año pasado y que decidimos lanzar ahora en plena pandemia porque creemos que la letra y todo lo que dice se puede identificar mucho con lo que la gente está viviendo. Nos parecía un lindo mensaje para dar, tratamos de llevarlo siempre para ese lado y bueno, por eso es que nació esta canción. Hermoso mensaje, aparte cuánta falta hace un mensaje así de que todo pasará. Quiero que en 30 segundos, no sé, como puedan, me cuenten un poquito la historia de la banda, de ustedes, si son amigos, cómo se conocieron. Nosotros nos conocimos en el año 2018 en el programa La Voz Argentina y desde ahí formamos un vínculo muy grande que nos llevó a lo que somos hoy. Bien resumido. ¿Cómo es esto de compartir y de exponer lo que cada uno piensa? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo llegan a un consenso? Bueno, yo creo que a veces como en todo grupo y como en todo trabajo se hace un poco difícil pero creo que lo que supimos siempre hacer que prevalezca es la amistad, lo que primero nos unió y que la música, que también es nuestro trabajo y ahora un proyecto en el que nos estamos embarcando juntos que sea algo más de nuestra vida, de la unión que tenemos. Perfecto. Justo te iba a hacer así, Juli. Sí, te vi que me haces. Te estaba haciendo así. Están con la guitarra y te iba a decir, pitémosle, pitémosle. Chicos, tocan algo para nosotros. Ay, ¿nos estarán escuchando? Te has perdido en un lugar tan frío, solo hay vacío y nada más. Te has perdido en medio del camino, fue la excusa para abandonar. Te has perdido en medio del camino, pero en ti hay fuego, si tú ves lo que veo, puedes vencer el miedo, tú puedes. Yo puedo, para ganar el juego, hay que arriesgar primero, puedes vencer el miedo, tú puedes, yo puedo, sin miedo, sin miedo. Todo, todo pasará. Todo, todo pasará. Todo, todo pasará, todo, todo pasará. Todo, todo pasará, todo, todo, todo pasará. Dentro de ti hay fuego Si con eso que veo Puedes vencer el miedo Tú puedes, yo puedo Para ganar el juego Hay que arriesgar primero Puedes vencer el miedo Tú puedes, yo puedo Sin miedo, sin miedo ¡Qué genial! ¿Cómo armonizan esas voces? Es increíble Qué lindo el tema Muchas gracias Lo practicamos mucho No, se nota que hay práctica Hay una medida que es muy buena Que es el técnico del canal Haciendo esta cara Como que no lo convencían Al principio fue tirada Muy bien ¿Quién se encarga de crear las canciones? Un saludo, mirá, ahí te mandan ¿Quién crea las canciones? ¿Hay uno o son los tres? ¿Se van prestando ideas? ¿Cómo va eso? No, los tres Los tres hacemos todo Absolutamente todo lo que tiene que ver con la banda Lo hacemos los tres Tomamos la decisión entre los tres Fue lo que hablamos en un principio Y a la hora de componer La verdad que está buenísimo Porque los tres tenemos ideas muy distintas Entonces el sonido fam se genera ahí Con las ideas de los tres distintas Hechos en una canción Chicos, ¿y qué experiencia de escenario alcanzaron a tener Antes de que todo se frenara así, de esta manera? No tuvimos muchas chances de tocar en vivo Porque nosotros salimos en febrero Y nuestro segundo sencillo Que se llama ¿Qué tal si bailamos? Pueden escucharlo en todas las plataformas Salió justo el día Que arrancó la cuarentena Entonces no tuvimos muchas chances Pero ahora estamos planeando un show para streaming Que es lo más cercano que vamos a tener Por un tiempo para poder tocar en vivo Claro Bueno, hoy el escenario es así Es virtual y tiene mucho de esto, de esta charla Les queremos agradecer A mí particularmente, me encantó Así que nada, sigan para adelante Que la están rompiendo Y gusta mucho todo lo que están logrando, chicos Nos encantó, chicos Los despedimos Pero quédense ahí Porque nos vamos con un video de ustedes Chau Bueno, nos vemos Muchísimas gracias por el espacio Chau, chau